Ahí está el mío, el correo Ya, quieto Empezó a entrar amigos la mata de los, miren bien esos tremendos caballotas Tremendos jureles también están saliendo El día de hoy estamos aquí, un nuevo punto de pesca Miren, están yates, botes, paseo turístico y todo más Ahí está, por aquí, por todo lado paseo Hemos llegado y nos estamos dando cuenta que están agarrando jureles grandes Jureles, miren esas tremendas caballas, esas caballas deben ser medio kilo, mínimo Buenas caballas ahí acá Ahí está el amigo José También con su paseo de pesca y acá estamos, poco sano Sacrifica tus caballas Si, si, si él quiere que todos le den Ya que conozco, voy a traer a los chicos que van Bueno, es bonito acá, no se expresa Estoy agarrando de quien? Acá vamos a llegar Uy Pide, también pide Acá vamos a llegar, estamos con los jureles amigos, jureles grandes ¿Y qué días te das descanso? Si, si yo quiera, algún día ojalá me descanso, no me descanso ya De lunes a domingo, ¿le vas a esto? Si Mayormente te doy todos los días a la chamba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay pescado tienes que aprovecharlo Hay días que ya no entra pescado, se solea Y ahí pues ahí tienes que parar, ¿no? Caballa jurel, caballa jurel Caballa jurel Caballa jurel Mientras hay pesca, yo la aprovecho Estamos con el mismo filete de la caballa Un aproximado de siete brazadas, seis brazadas Para llegar a donde está comiendo la caballa, a esa altura La caballa jurel come por profundidad, ¿no? A veces está a tres metros, a veces a cinco, a siete, hasta nueve metros Y uno tiene que buscarle, ¿no? El plomo, a dónde está su agua Para la otra va a traer mi baldecito Oh, ahí viene, viene Ahí está el jurel Otro jurel más Otro jurel más Otro jurel más Otro jurel más Mismo filete Así es, amigos Así es, ya estamos trabajando aquí en Pucuzana Ya estamos haciendo salidas El día de hoy Nos acompaña acá el amigo Hola, ¿qué tal? Les habla el amigo Ramiro Que también está tomando este tour de pesca deportiva en bote acá en Pucuzana Muchas gracias a Daniel por la invitación que me hizo Y bueno, yo soy de la ciudad de Huancayo Y de todas maneras, mientras estoy de vacaciones Me vine un rato a experimentar por primera vez Esto es la pesca deportiva en bote Les recomiendo Ya que Daniel es un buen anfitrión Y además Es algo desestresante para todos nosotros Y lo bueno es que hay pesca, ¿no? Y eso es muy bueno para disfrutar y seguir con este deporte Bien, bien, amigo Aquí está, ¿ves? Nuestro primer invitado Ahí está Arnold Silva Ahí está trabajando con nosotros Muy bonito acá Mira, vienen en familia, amigos Mira, ve Ahí está levantando captura Mira, mira Uy, ¿ves? ¡Contentos! A todos lados, mira A todos lados Acá están los jureles Están grandes los jureles, ¿eh? Hay un punto muy importante, ¿no? Que justo me estabas comentando sobre el tema de cómo llegar a Pucuzana La mayoría siempre pregunta Tablita, ¿cómo llego a Pucuzana? ¿Dónde tomo el carro o el bus? Entonces, la recomendación es para la gente que viene de Cono Norte Eh... Cono Norte, ¿no? Los Olivos, por allá Puente Piedra Eh... Sería buena Una opción buena es llegar hasta el Puente Atocongo Del Puente Atocongo 20 pasos antes Ahí están los minivans Que te traen aquí al Puente de Pucuzana Por un precio de 8 soles, ¿te cobró? Correcto 8 soles De Atocongo Ahí mismo atrás de Atocongo Están los minivans 8 soles hasta el Puente de Pucuzana Y del Puente de Pucuzana 2 soles te cobra la combi Para que te traiga el muelle de Pucuzana Así es, ya saben, amigos Si desean llegar aquí a Pucuzana Ya tienen ese dato De cómo llegar Porque a veces el bus También te demora 3 o 4 horas En cambio Del Puente de Atocongo Hasta el Puente de Pucuzana Es 40 minutos aproximado Si 40 minutos Así es, amigos Así que ya saben, ¿ah? No hay excusa de venir a Pucuzana A verás Viene, 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 viene 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es tremenda! ¡Ajá! Listo De acá llegué a casa, hacete un ceviche, un frito o tu cafecito caliente hermano A mi me gusta el pescado con arroz ¡Ah! Si es arroz bastante y pescado es el mismo arroz con frito En tu bancario debe haber bastante lagunas para pescar trucha Sí ¿Está jalando? ¿Está jalando? ¿Está jalando? ¡Está jalando! ¡Uff! ¡Como están los cureles acá! Están los cometidos Son Micas Fureles también por acá ¿Muy buena? Ah ¿Ara furele? ¿Arnold? ¿Has venido a pescar? A si la verdad, ha venido a pescar mi amigo Jejejeje seguimos amigos seguimos vamos a ver cuánto cuánto nos compran lo bueno de las salidas de pesca es que aquí hay gaseosa chupete de todo chanfle ahí está ahí está ahí está gaseosa chupetes de todo aquí amigos ahí está el famoso chanfle maracuyá 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 agarra mueve mueve el ramo chicha coco lucuma tamarindo maracuyá villafresa refresco de chicha maracuyá ya a mí dame dos de maracuyá chicha también tienes ya una chichita dame dos de maracuyá una chicha espérame el ahí está el ahí está el ahí está ahí está la seño ahí están los chupetitos con su chicha pero voy a pagar amigos un momento voy a pagar voy a pagar acá está el ahí está el ahí está la pie cuantos de 6, no? 2.000 chupetes lo que toco, lo que toco lo toco, lo que toco, queda tamarindo, chichas, fresas, maracuyá y lúdumas Ya dame dos de fresa entonces. Ahí están, vean los donofrio, chupetes, cerveza, agua, refresco, chicha. Ahí están los chupetes, amigos. Así que ya saben, no hay excusa para no venir a pescar. Hay que venir a pescar, disfrutar, vean. Ahí lo están llamando, vean. Lo están llamando. Vamos a seguir. Seguimos con la pesca, tenemos que avanzar para entregar los pedidos, los kilos. Seguimos. Solito, solito, no avisa. No dice nada, amigo, voy a sacar una caballa. Él solamente habla cuando dice carnada. Sí, para carnada solamente habla. ¿La carnada ya? Y cuando sale chiquito. Cuando sale chiquito, no hay pescado, solo chiquito. No, no, él sabe por qué hace grabame con el chiquito. Para que a su esposa le diga, no, no hubo nada, solamente así nomás. Y pueda vender y agarrarse la plata, así es este hombre. Este de acá, ese, conozcanlo. Haznos silba. Haznos silba, él es, él es. Vamos hasta el otro lado del mío. Así viene, creo. Acá es. Viene, pero con mi cordel. ¿Sí? Sí. Ahí está el mío, al corredor. Ya. Quieto. Quieto. Bueno. Dos de esas hacen un kilo. Sí. Mira lo que se te vaya. Tremendas, ve. Por eso, dos de esas hacen un kilo. Dos de esas, sí. Suelta mi cordel, mi cordel suelta. No, vale. Ya. Espérate que baja, que baja. Están duros acá los jureles. Tremendas jaladas que dan. A ver, un momento, amigos. Por favor, presten mucha atención. Si no que... Mi amigo me está pidiendo, grábanme, por favor. Si no, no me van a creer. Ay, ya voy a limpiar la cámara. Muy bien. Ya está. A ver, amigo. Pero dile. Estoy... A cada rato te paso la voz para que me grabes y no lo quiera grabar. Ahí está. Brazo, de brazo, a ver. A ver. Caballa, buena caballa. Señora, mira, señora. Ahí está, ve. Para que no diga que sales con Dani. ¿Qué pasa? Que no están pescando nada. Vienes sin plata. Ahí está, señora. La prueba de que está llevando pescado. Por favor. Y su segunda falte. Y su segunda... Mira, ya se está saliendo el baile. Mira el pescado. Mira, ve. Ya no puedes mentirle ya. Acá está la prueba, señora. Acá está la prueba. Si llega sin plata, ya es enemigada. Ahí va. Otro más. Otro más. Otro más. Vamos ahí. Vamos ahí. Claro, vamos ahí. Se fue. No me digas. Yo también tengo uno. Se fue, ¿ah? Porque conozco... Uf. Conozco amigos que van y dicen... No hay pescado nada. Mentira. Mentira. Lo venden. Esos amigos lo venden. Y van sin nada. O llevan un julelito. O una chita. Conozco a esos amigos. Saludos para todos ellos. Ahí viene, viene pescado. Se había movido... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué listo. Ojalá más que no todos. Están entrando, creo. A rato que entran. Y por qué se fue mucho lo demoré. Mucho demoré o qué? Claro, a veces se sale... Se desengancha de la boca. Listo amigos. Como verán, ya son las 2 de la tarde. 2 y 20 por ahí. Aproximado. Ya nos retiramos de la pesca. Ya se fueron todos. ¿Se acuerdan la acción que había acá? Mucha gente, muchos botes. Ya todos se fueron. Solo queda acá el hijo de Cristóbal. El hijo de Cristóbal nada más. Vienen ahí. Y bueno, gracias a Dios. Pude sacar todo esto. Ahí están amigos. Bien. La pesca de hoy. Préstame la tablita. Ya está amigos. Ya vieron. Es lo que se pudo sacar. Así que nos vamos a la venta. Puro jurel grande. Mediano y grande. Gracias. Tablita para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!